Estoy convencida de que todos vamos a ser responsables para ejercer nuestros derechos, pero también permitir que la vida se desarrolle con normalidad y que los derechos de los demás se puedan desarrollar. Yo creo que son derechos que perfectamente se concilian, el derecho de manifestación y el derecho de crítica es un derecho constitucional y al mismo tiempo los demás derechos en liza tienen que ponerse y poder disfrutarse y desarrollarse a la vez.